Fue vicepresidente de la Revolución Sandinista, candidato presidencial hasta el año 96, cuando por fin abandonó la política y actualmente es una de las voces primeras de la oposición contra el gobierno Ortega Murillo. Sus primeros cuentos ya los publicó siendo estudiante de Derecho en el año 63. Sergio Ramírez no es un político que se ha hecho a la literatura, siempre ha sido la literatura su primera vocación. Es la figura del emigrante varado o náufrago, es el emigrante incapaz del regreso pero que no ha llegado a puerto. En el fondo esta declaración crítica de la sociedad alemana que no cuida de sus mayores esconde un miedo a la soledad. En Alemania es muy difícil establecer un contacto primero, pero una vez que hayas establecido este contacto es más fácil tener amigos. Él describe esta fase de abusivos, bullangueros, confianzudos, además me parece que refleja más que a un latino, a un nicaragüense. Me costó un poco entender que simplemente es diferente, sin tratar de interpretarlo como peor o mejor. Uno se siente bien consigo cuando está solo. Hace falta la facilidad, sobre todo eso, esa facilidad en la que ese tipo de relaciones fluyen. A mí me tocó vivir en Berlín una época muy particular. La división entre este y este, siempre usando el sentido del humor, Vallejo me acusa a mí de ser parte de ese mundo artificial que desde Occidente se había creado para enseñar que el capitalismo era mejor que el socialismo. Entonces en Vallejo hay un poco de todos los latinos que yo conocí. Eso me impresionó mucho, la soledad. Esta contradicción de cómo solía presentarse América Latina frente a Europa. ¿Qué podría significar un ballet indígena en un escenario como la ópera de Berlín? Caminar sobre el filo entre la comedia humana y la tragedia humana. No es posible separar en América Latina en ese momento al escritor del político. Para mí la escritura es el arte de poner por escrito el lenguaje oral. Es la elaboración más difícil que hay en la escritura. Es cómo no hacer que el lenguaje pierda esa música que por sí tiene. Yo he aprendido mucho de las formas literarias. De lo que otros escritores del pasado o escritores más jóvenes que yo pueden enseñarme. Convencido como estoy de que la escritura es una aventura permanente.